Ahora sí que se hace, ¿si o no? Yo confío en ustedes Ando bien ahí, cayendo super super Ah bueno, ahí cayó gente tarde No marco el... No, no puedo Agarre cajita Hola Hola, ¿te vas bien ahí? Y el putazo con escudo ¿Qué se cree de este concha de tu madre? Es un UB, LOL, lo tiro Vamos a estar arriba Acá, Gruti, la chico Te acompaña, te acompaña, vamos Oye, la arman de fastas que me salieron a esta concesionaria de mierda, Roku Bote a uno Bote a tres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Let's go, baby Así se juega Ah, let's go, baby Let's go Te pegaste la... Aplicaste la aspiradora máxima Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena Estuvo buena, estuvo buena Vamos a comprármelo, vamos a comprármelo Vamos a comprármelo, vamos a comprármelo La... 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 la puta lexica Increíble, increíble Estuvo buena Oh... Alguien se le cayó el teléfono Se le cayó el teléfono al motaro No, Frank quebró su silla Nooo, de verdad Nooo, de verdad Mentira que se fue para atrás Ya, el culiado, hijo de puta Bueno, cabrón, vayan Los mods que dejen al canal de la mancha y dejen los pranks allá ¡Ah! Hay que hacer un crowdfunding Hay que hacer un crowdfunding Hay que hacer un crowdfunding ¡Qué hago, tío! ¿En qué te vas a sentar ahora? 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 Sale sentarse en la torta, Fobard A ver, en la torta Qué bueno, Mitrex Oye, ahí, weón Esos son re fáciles de matar Ahí voy, voy, voy Espérate, vienen acá, weón Vienen acá Están llegando Ahí viene, weón Por anguía uno ¿Alguien tiene ataque? Nada No, ningún ataque Avanza Oh, y se pija el otro Ese está uno de vida Avanza, avanza Abatí al otro Buenas, Dracu, let's go Acá arriba, acá arriba, acá arriba Está súper tocado Está en una de vida arriba En la parte más de arriba En el tejado del edificio Se tiró uno Se tiró el curiaco, lo que acá Acá, acá vivía uno Lo boté, lo boté, lo boté Dracu, let's go, let's go Lo boté, weón Alexis Alexis Está con alguien Sí, viene la zona Ah, weón Ah, sí, 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 no, 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 notara No, 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 notara, notara, weón Ya voy para allá, pero me va a pillar de espalda el bastardo No, 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 vamos, vamos, vamos Corra el cabro Esta zona anda muy rápido, weón Adelante, por favor, alguien que vuelva por mí o si no me voy a ir, F Rápido, por favor, pásenme a buscar Tengo miedo, tengo máscara ¡Pero motaro, weón! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Súbanse! ¡Arriba, arriba! Arriba los corazones Guayando, let's go Acá viene un auto, acá viene un auto, me pueden hacerlo cagar ¡Ahí! ¡En la rampa! ¡Ah, la hueá anticlimática, weón! Pero, weón, si me traté de saltar No, por eso, re anticlimático, weón Yo esperaba que fuera como rápido y furioso, así, saltar Tú va y fe ¡Auto a la derecha! ¿Dónde? ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ah! ¿Le tiro un trofe? ¡Vente arriba! ¡Mira, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Márquelo, no! ¡Márquelo, porfa! ¡Va a bajar por acá! ¡Puedo ir chequearlo más con el arma! ¡Para trackearlo, para trackearlo! ¡Con el GTA, cabrón! ¡Háganlo pico, acá lo pico! ¡Uh! ¿Lo deshabilitaron? ¡Acá, acá, acá! ¡Cuidado! ¡Tiene ese cuatro, tiene ese cuatro! Se conecta uno. ¡Arriba, arriba! No, no, están... Están pegando desde arriba, cabrón Aguante, aguante, estoy sin placa, estoy sin placa Hay que cargar placa ¡Avancen, avancen, avancen, avancen! ¡Hay uno ahí abajo! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué buen support, qué buen support! ¡Le hice cagar, le hice cagar! ¡27 metros! ¡Atrás tuyo! ¡Cuidado que tengo la amenaza! ¡Tenemos la amenaza al máximo! Están arriba, debe ser los de arriba Le tiré al ataque aéreo, se tienen que tirar quizá Se tienen que tirar, ¿po no? No, 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 el ataque aéreo no le dicen ni una concha Está arriba, arriba ahí No sabe las hectáreas de Bergen que se va a comer cuando se tiró ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Se tiró! ¿Lo marqué? Lo bajé, lo bajé Le bajé toda la idea ¡Aaah! ¡Fue, dale! ¡Fue, dale! ¡Ah, están disparando! ¿A dónde le pegaron, man? ¡Vamos a revirlo! ¡Vamos a revirlo! ¡Vamos a revirlo a la tienda! ¡Apuren, apuren, apuren! ¡Tiene gulag, tiene gulag! Me había aliado arriba ¿Del norte? ¡Ah, ahí está! ¿Qué pasa, guachín? Muérete, culiao ¿No quedan más o que sí? No, 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 no era guay Arriba, arriba, arriba Cacharo, ¿dónde está el loco? ¿Qué más ha habido, no? Sí, sí, sí Hay uno abatido arriba Yo estoy mirando arriba del edificio Ahí está la baja confirmada arriba Puede quedar otro arriba Estadio, que ganiste tu loot, el hueón Pero tío, por si acaso, cuidado No, sí, no me lo dio Pasó una... ¡Va uno acá! ¡Va uno acá! Están a la tienda acá El GMO pija es el que vaya... ¿Lo viste? Sí Por ahí en el estadio, ¿no? Ahí está Nooo En la tienda, en la tienda Sí, en la tienda delante de nosotros hay alguien Ahí, ahí, es todo brutal Estaba como lenta la partida, no cayó mucho Oye, Dracu, ahí hay gente, en esta tienda En esta tienda hay escaleta de gente, creo Porque los vi recién apareciendo con un buggy Voy a ir a la tienda ahora Voy a ir a la tienda, voy a ir a la tienda No, ya tengo self ¿Querías otro, tú? ¿Querías uno? Toma, toma, compro un UAV Y lo que te sobro, lo que me sobra Por acá Ahí está Oh, lo maldito Ah, buena Pensé que lo había buggeado Me estaba sintiendo como el culo, sí Perdón, perdón Conche, su madre me asusté Caleta por ese maniquí, weón ¡Mira! ¡Mira, comíramo allá, weón! Tienes que sin cabeza, Julio Weón, estaba parado de pana ahí, mansión, weón Posando Mucha plata, man Caleta, gente al lado mío Ay, estoy subiendo una... Ah, Grutti Yo también estoy subiendo, weón Puta la weón, que nos demoramos Oh, mataste a... Opa, let's go, baby Weón, ¿todavía no para de subir esta mierda? Puta la weón, ¿a cuánto hay, Draco? ¿En qué edificio culia te metiste, weón? No sé, weón En el Spider State, parece, weón Oye, esta weón no termina nunca, Draco Que chucha Oh, weón, edificio culia Pero creo que se escapó, weón Revivión, weón Te rodeo, te rodeo Te rodeo para ti de aquí Draco, están abajo de los oros, los veí, ¿o no? Es que está acá, es que está acá, por eso Sí Vamos allá adentro, mejor empezamos allá adentro Remata a ser reculeado porque tiene self Oh, lo voy a ir a buscar Había una caja de placas ahí, Grutti Remata a uno Remata a uno de los que botaste, Draco El otro va por acá Está arrancando Está detrás del bus Draco detrás del bus, dentro del bus Ya Fatality Let's go ¿Lo mataron? Ojo con el que andaba para atrás, cabrón Con el que andaba para atrás, ojo Con el que andaba para atrás, ojo Con el que andaba para atrás, ¿cierto? Había uno para allá, para el fondo Cuando le marqué Yo tengo UAV Por si creen que lo lance Cuando lleguemos al puerto, tíralo Yo estoy cayendo Oh, me está disparando acá, acá ¿Dónde está? Ahí, lo marqué, lo marqué, lo marqué Lo veo, pero... No boté Nice Let's go Hijo de la puta, se me escapó Oye, si alguien tiene balas de rifle Ah, no, pero espérate ¿Esta es la comisaría? ¿Podemos reabstecernos aquí, güey? Sí, vos podés sacar refil ahí ¿Y el loot del buen que mataste? No, no, es que... Tenía R ese buen Opa, pero qué suerte, güey Oye, pero me da 60 balas todas culías Yo pensé que me llenaba la... La... La munición y me da 60 balas todas de mierda Druty, Dracu... Junteme ya tenemos, pon yo y vi Tomen, 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 tomen las platas Las platas, las platas Y la otra, el Dracu Voy, 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 voy Lo tiro si quieren para... Ver donde mierda nos posicionamos aquí al final, güey Let's go Opa, vienen atrás de nosotros Justo atrás de nosotros, güey Esto lo pillamos porque están cruzando el canal Están cruzando el puente, canal, la mierda que sea Ah, pero están arriba, dicen No creo que hay un buen volando No creo que hay un buen volando Hay un buen volando Uno Oh, lo arreglamos Man, qué difícil este traqueo, güey Oh, ahí va Hasta luego, compa Hasta luego, baby Oh, el culiado dio bot en el suelo No va, no va al lobby Hermano, qué pena caerse desde... No sé, 300 metros de altura igual Ven acá... Oye, si compran una caja de municiones Yo no tengo munición, güey Sí, caja de municiones igual podría ser, ah Caja de municiones ¿Vale? Ahí dropé Brutti Ah, puse armor box Listo Puta la hueá Pero Brutti La concha de la lona, man Lo siento, güey No, qué güey Vamos hasta la zona Uy, podríamos tratar de llegar allá al toque Ahora Tratemos de meternos en esta casa Que tenemos una tienda al lado Si matamos a alguien aquí Podemos comprar de inmediato Bueno, y compramos una caja de municiones Que estamos hasta la mierda Opa, a la derecha Ah, no, fue el Motaro No, 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 por acá Por acá, por acá, por acá Va la de escopeta aquí por esa casa Se escuchó una quebrada de vidrio Fue el Motaro, creo Motaro, tú quebré un vidrio Quebré un vidrio, yo quebré un vidrio Bueno, me marcaba Carvin Me hacían 30 metros, 40 metros Acá, por acá Están disparando Eh, 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 eh Uh, me botaron Me estoy pinchando, me estoy pinchando Ahora No, me botaron Te voy a reír a recoger ya Ah, si me estaba pinchando Para que me reviera más rápido Espérate, Draco, espérate Espérate, espérate Estamos llegando, güey Maté, maté, maté Guay, para acá Pero hay gente acá En esta mierda En el pot farm Si, están en estos silos Oye, necesito balas, por favor Estamos muy al medio, cabros Estamos muy al medio No, aquí tengo, aquí tengo Oh, me dropearon, por fin Hay que ganar esta, güey Ganamos esta cuestión Y ganamos la partida Este pot farm Hay gente acá adentro Hay gente acá, hay gente arriba Hay gente arriba Hay adentro, güey adentro Le pego, ¿no? Dale, güey Estoy re recalado para el otro lado acá Hay uno ahí Lo marco Está ahí campeando Güey Como me lo cague, güey Tiro una C4 Y le tiré el trophy abajo Uuuu Me lo cague, güey Alexis Opa, Alexis San De America Cup Increíble Oye, el rey dice que está entrando aquí Ojo ¿Está por detrás de esa casa? ¿Lo pillamos o no? Yo creo que estamos bien Es que estamos medio de la zona, güey Ya es momento de ir a... A movernos tanto Sí, aseguramos la partida Tuvimos mal al principio Por eso tenemos Baja el kill nuevo, güey Tengo una pura kill Tengo una pura kill Voy a campear al rey, güey Mi rey, asómese, mi rey Oh, dejó de ser el rey, conchetumare ¿O no? ¿Cómo? La otra vez que nos pongamos todos en diferentes casas Y tenemos... Oh, me pusieron... Me aguate, conchetumaga Estoy acá dentro Sí, estoy acá dentro Vete pa' acá Vete pa' acá Vete pa' acá Voy a cerrar esta puerta No sé dónde me lo pegaron Pero me lo pegaron de allá Pa' allá Está bueno, va a subir segundo piso, Ria Seguimos safe Seguimos safe acá Ahí hay un gun ¿Dónde marcaste? ¿En rojo? ¿Cerca al lado? Sí, rojo, rojo Al sur, al sur Al sur, una buena afuera de la zona Allá mataron Guay, nice Allá Me hice cagar Fuera de arriba Fuera de arriba Qué paja, loco Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Hazme el cambiazo, hazme el cambiazo Oh, me está persiguiendo Me cagué de susto Eran de dos equipos distintos Más encima, güey Ven acá, loco Ahí donde morí yo, hay dos Me cacharon arriba esta antena, güey Encontré una estación de Dilan Juegue, detrás de esa güey azul este Dilan Marqué a alguien ahí Uh, lo hiciste cagar Puta la concha de tu madre ¿Tení uno más a la derecha Dilan? Sí, estoy tratando de darme la vuelta, van Traten de ganar una casita, una chocita, alguna güey A donde está el Grudelty está bien, por ejemplo Acá hay un buen Tiene que rotar esto, van Va a poner que rote por... Por bien, por bien afuera, van Uh, me lo pegó al bastardo Está rotando, ¿no? Te bajé No, güey, van Me autoerranimo, me reanimo, me reanimo Sigan, 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 sigan Quieto, quieto, quieto Te paso placa, te paso placa No, 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 avanza nomás Tenis que correr, no más Corre, 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 porque si no te voy a morir Mótalo Ahí está Me hicieron cornetas Oh, lo hiciste pico Llego en el Grudelty Llego en el Grudelty Estoy atrás tuyo No, no, te esqueleto yo, te esqueleto Quédate quieto, 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 quieto Avanza, avanza tu Grudelty nomás Ahí es un poquito más a la izquierda, ¿lo viste? Paso, hay que ver qué vas a ver Ahí atrás de la reja Y otro más Una allá Ahí está Está rejueleando Let's go, baby Así se juega esta huella Buena, cabrón Let's go Buena partidaza Nos sacamos ahí ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Increíble Mira, todos esos teams de hueones malos Ah, el culio ha subido Opa El mono Mario Gio, Gio Oye, muy buena partida Chiquillos, nos sacamos Hoy, ¿o no? Let's go Bastante luchada, ¿eh? Let's go, baby Let's go, baby Let's go, baby